¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y bueno, aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y aquí podemos ver esta imagen que ha publicado la página web unicron.com la cual se trata de Transformers Masterpiece Layo Convoy, precisamente de Pittsburgh Neo y bueno, esta figura, este Masterpiece de Layo Convoy fue sacada en el Wonderfest de Tokio de este 2020 y bueno, espero que esté acá en Chile y bueno, aunque sea difícil, aunque fuera una figura muy escasa igual me gustaría tenerla, nunca antes he tenido Masterpiece y bueno, aquí pueden ver a esta figura, ya antes mencionada este es Layo Convoy de Transformers Bills War Neo precisamente en su versión Masterpiece y bueno, espero que esté circulando acá en Chile y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao